Hola, en este video vamos a ver cómo desplegar una aplicación web dentro de Kubernetes, usando Jenkins, obviamente. Más o menos la arquitectura es así. Tenemos un repositorio en Git, que tiene un código de Laravel, de PHP con un framework llamado Laravel, que presenta una simple página web. Jenkins lo que hace es una compilación y construcción de Docker, hace un push a ECR y luego hace un despliegue dentro de Kubernetes. Kubernetes, de su parte, lo que hace es servirlo dentro de uno de sus nodos y, conjunto a un balanceador, lo expone para que cualquier usuario lo pueda ver. La magia de todo esto la hace Kubernetes, en realidad. Sin embargo, Jenkins lo único que tiene que hacer es orquestar el arranque de este servicio, es decir, la compilación y luego el despliegue. Así que vamos. Vamos a mostrar primero el código. El código de Jenkins es muy simple, tiene tres pasos. El primer paso es la construcción de un Docker y luego la subida a un repositorio de Amazon llamado ECR. Los otros dos pasos son simplemente la construcción del servicio y del despliegue dentro de Kubernetes. Esta construcción es como la aplicación. Tenemos un archivo de servicio de Kubernetes y uno de deployment y le decimos a Kubernetes, por favor, despliegate esto, por favor, créate esto. Y al hacerlo, Kubernetes internamente se va a descargar la imagen que subimos en el ICR, les va a setear algunos parámetros y los va a intentar desplegar. Vamos a los archivos de Kubernetes. Vamos primero con el servicio. El servicio es simplemente un YAML de Kubernetes que dice que necesitamos desplegar un servicio de tipo NodeSport por el puerto 80 con el protocolo TCPIP. Y el servicio se llama USServices. Nada más. En el deployment es un poquito más complejo y lo que dice es necesito un despliegue de un servicio, al cual le vamos a llamar Service, que tenga esta imagen. Esta imagen es la que vamos a subir con el Jenkins. Y le decimos también que tiene que ser desplegado por el puerto 80. También tenemos un archivo adicional que se llama ingres. Este ingres lo que hace es decirle a Kubernetes que usa un balanceador que ya tiene previamente configurado y que por ese balanceador se enrute nuestro nuevo servicio. Y la forma de entrar a este nuevo servicio es por un host. Ese host va a ser esta dirección SK y un dominio, el cual al entrar Kubernetes va a saber que tiene que direccionarlo a nuestro servicio por el puerto 80, como dice acá. Y ya. Vamos ahora a el Docker. El Docker que vamos a desplegar es un poco complejo. Tiene la instalación de PHP 7.2 y tiene un montón de plugins y de paquetes que deben ser previamente instalados. Por ejemplo, la instalación de extensiones para poder trabajar con MySQL. También instalo Node y hago algo con una cuestión llamada Composer que PHP Laravel lo necesita. Luego de eso, muevo archivos de configuración, que es donde están las rutas de los servicios de MySQL. Ah, por cierto. Esta página simple tiene una conexión con una base de datos de MySQL para hacer un registro de usuario. Listo. Y después de esto, ya se hace un Composer install para que se instalen las dependencias de Laravel. Laravel trabaja muy bien con Composer install. Ya está hecho. Es un manejador de paquetes. Es un manejador de dependencias. Y listo. Ahora vamos a ver cómo hacer funcionar esto. Bueno, he subido todo aquí. Así que vamos directamente a nuestro Jenkins y hagamos un despliegue. Aquí ya había hecho un despliegue de prueba dentro de nuestra aplicación. Perdón, dentro de nuestro Kubernetes. Pero ya borré todo de nuevo. Y estoy haciendo un operador. No hay recursos dentro del namespace JB. Todo lo voy a guardar dentro de un namespace llamado JB. Si vamos acá al servicio, he agregado que tanto nuestro servicio como nuestro deployment esté dentro de un namespace llamado JB. Así que vamos a desplegar esto. Vamos a Jenkins. Vamos a ejecutar la configuración de este Jenkins simple. Es decirle a nuestro Jenkins que de este repositorio se baje nuestra rama master y ejecute el archivo Jenkins file. Así que vamos a darle build now. El build now se tardará algo. Como por ejemplo 26 segundos dice acá. Que pasó en la anterior compilada. Este quizá sea un poquito más rápido porque ya tiene la dependencia descargada. Así que vamos a probar. Tenemos que esperar. Acá se está construyendo. Se va a hacer después un taggeo y después una subida al ICIAC. Y luego va a venir la aplicación del servicio y la aplicación del deployment. Tardó más segundos. Y listo. Ya está. Entonces ahora nos tenemos que ir a nuestro servidor. Ejecutar. Y vamos a ver que ya hay un nuevo servicio. Llamado USA. Y también a esto buscamos. Esto es un pod. Vamos a ver cómo está configurado nuestro deploy. Ahí está. Dice que queremos tener un pod corriendo. Actualmente hay uno. Fue actualizado uno. Y dice que está habilitado uno. Ahora vamos con el servicio. Dentro del servicio dice que tenemos un nodo llamado servicio. Bajo una dirección y por un puerto. Listo. Ya tenemos nuestro pod. Y si revisamos. Está acá. Es simplemente una plantilla del Arable con un registro de usuario. El cual ya yo tengo. Y el password es así. La página tiene una simple información que son links a otros servicios. Y esta data está guardada dentro de una base de datos. Listo. Ya tenemos nuestro servicio desplegado. De la manera en que habíamos comentado al inicio con esta gráfica. Jenkins dockerizó. Puchó y desplegó dentro de Kubernetes. Y Kubernetes se encargó de desplegar el servicio. Y mostrarnos acá. Con el balanceador. Nuestra página web. Si se dan cuenta. Acá arriba está. La dirección. Si se recuerdan. Al inicio dije. De que Kubernetes. Era el que hacía toda la magia. Y que simplemente Jenkins tenía que. Hacer. Decir. Decir. Qué se quería hacer. Entonces. Jenkins. Lo único que tiene que hacer. Es. Decirle a Kubernetes. Que despliegue un servicio. Y darle las instrucciones con el YAML. Decirle. Quiero un deployment. Con esta estructura. Y ya. Eso es todo lo que hace Jenkins. Para que Kubernetes. Haga su trabajo. Y bueno. Con esto. Llegamos al final de este video. Nos vemos en el siguiente.